Noticias del Barça, Barça News, vamos que empezamos ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a unas nuevas noticias del Barça Son las Barça News, son las míticas, antológicas y legendarias, las conoces, claro que sí Bienvenidos y bienvenidas, el FC Barcelona tiene muchas novedades que merece la pena analizar Estamos en parón de selecciones, pero las noticias sobre el Barça, la verdad que es que se van acumulando Y en este vídeo vamos un poco a abordar la actualidad del FC Barcelona Una actualidad que viene marcada por su buen hacer en Liga, 4 partidos, 4 victorias Ganó 7-0 el sábado al Real Valladolid y el Barça marcha líder de la Liga en solitario En este sentido, contento el Barça por cómo dejó las cosas en Liga 4 partidos, 4 victorias, son 12 puntos y encima ganó 7-0 al Real Valladolid El objetivo se consiguió por parte de Hansi Flick, lo dijo, ganar los 4 primeros partidos antes del parón El Barça respondió a lo que le pidió su nuevo entrenador, Hansi Flick El objetivo era ganar los 4 partidos antes del parón, con lo cual, objetivo alcanzado, lo hemos hecho bien Pero estamos únicamente en el cuarto partido, cuarta jornada de Liga Y esto puede cambiar, puede cambiar muy rápidamente Obviamente estoy contento, pero tenemos que seguir Tenemos una senda larga hasta llegar al final de la temporada Vamos a intentar hacerlo mejor a cada partido El Barça respondió, lo hizo bien, la verdad es que Gae sacó los 12 puntos de estos 12 posibles Ahora mismo la clasificación marcha de esta manera El Barça tiene 12 puntos, tiene 8, Real Madrid, Atlético de Madrid y Villarreal Que están a 4 puntos de distancia del Barcelona Gran arranque de Liga del Barcelona, un arranque por el que Joan Laporta realmente está contento La verdad es que no se quiso comparar tanto con sus rivales, sobre todo con el Real Madrid Porque él piensa en el Barça Y es algo que yo creo que Laporta en esa rueda prensa que tuvo Analizando un poco la situación del Barcelona tras el mercado Es algo que hay que elogiar, esto dijo Laporta A ver, yo me centro en el Barça Y lo que veo es que el Barça está, estamos bien Hemos empezado bien, hemos empezado como estaba previsto Fuertes y además pues claro, tenemos el regusto ahora del 7-0 con el Valladolid Que ya no es el resultado, es el fútbol que exhibieron El fútbol que exhibimos ha sido de una gran calidad, de una gran intensidad Bonito, goles, jugadores que recuperan su importancia o su relevancia en el equipo Y bueno, estamos esperanzados y ilusionados y convencidos de que irá bien Pienso que tenemos una... se ha configurado una muy buena plantilla Y sobre todo insisto en que tenemos un entrenador que tiene muy claro que jugamos Y tenemos también a un cuerpo de preparadores físicos que nos están dando un gran rendimiento Así que bueno, el Barcelona contento, el Barça tranquilo Y afrontando este parón de selecciones con la calma que un parón de selecciones pues genera Y más después de haber ganado las cuatro primeras jornadas de liga El Barça tiene un total de 10 futbolistas que se han marchado con las respectivas selecciones nacionales Con España está Dani Olmo, Lamín Jamal, Pedri y Ferran Torres Con España sub-21 está Pau Kubarsí y Pablo Torre Ahora contamos lo de Pablo Torre Polonia lleva Lewandowski, Alemania lleva a Ter Stegen Francia Jules Koundé Las selecciones europeas juegan en National League La sub-21 juega clasificatorio para el próximo europeo sub-21 Y también está con Estados Unidos Diego Kochen Portero del filial del Barça que ha ido convocado con la selección estadounidense Que juega un par de amistosos contra Canadá y contra Nueva Zelanda Así que bueno, son los 10 convocados del Barça por sus respectivas selecciones Y hemos dicho que lo de Pablo Torre ahora lo contamos Y es que resulta que se ha lesionado Fermín López con la selección española Después del primer entrenamiento Pues sí, primer entrenamiento de España de Santidenia De la selección española sub-21 y Fermín se lesionó Acabó como el este es entrenamiento Y en el Barcelona después de examinar al futbolista Ya han asegurado que sufre una lesión muscular en el recto anterior del muslo izquierdo Lo que es lo mismo que estará tres semanas de baja Esto es algo novedoso lo de que el Barça diga el tiempo de baja Ya que siempre dice La evolución marcará la disponibilidad Pues no, en esta ocasión han dicho el tiempo de baja Tres semanas, así que Fermín estará tres semanas sin jugar Porque estará recuperándose de esta lesión ¿Qué se pierde Fermín? Pues bueno, son tres semanas, no es tanto Hay una fecha FIFA y un parón de selecciones Esta semana no hay partidos de clubes Pero se perderá con el Barça los siguientes encuentros Aparte de, por supuesto, los dos partidos que juega España sub-21 Echando cuentas a que son tres semanas O sea, serán 21 días Pues seguro que se pierde el partido contra el Girona Que será el primero tras el parón También se perderá el primer partido de Champions Que será el 19 de septiembre Luego también se perderá seguramente el del Villarreal Que será ya para el 22 Y podría volver ya para el día 25 de septiembre seguramente O sea, para ahí ya puede estar recuperado Y seguramente pues ya esté seguro Vamos, diría que sí Contra Osasuna ese 29 de septiembre Si no, pues ya lo siguiente es el 1 de octubre Contra Junvois Pero bueno, para esas fechas más o menos Getafe, Osasuna podría estar Lo que yo creo que se pierde seguro es Girona y Mónaco Y Villarreal diría que también Y luego Duda, Getafe y Osasuna A ver qué tal avanza Fermín López Que lo he dicho Lesionado y ante esa lesión de Fermín con la sub-21 El convocado ha sido Pablo Torre Que ha sido citado por el equipo de Santidenia No se queda en dinámica del Barcelona Con los jugadores que no han viajado con sus selecciones En marcha Pablo Torre Fermín a la enfermería durante 3 semanas Después de esta lesión muscular En el resto anterior del muslo izquierdo Vale, de esta manera pues merece la pena analizar Quienes se quedan entonces con el Barcelona Ya que se quedan un total de 10 jugadores Como son Iñaki Peña, Héctor For, Íñigo Martínez Alejandro Valder y García Sergi Domingue, Gerard Martín Marc Casado, Rafinha y Pau Víctor Son los 10 jugadores del Barcelona Que han jugado con el primer equipo Que no van con sus selecciones En el caso de Rafinha es porque está sancionado Está sancionando un partido Y el segundo pues no lo ha convocado Para el sub-seleccionador Y bueno, tienen un asterisco Los jugadores que tienen ficha con el filial O sea que podrían jugar con el filial Como es el caso de Sergi Dominguez Que debutó el otro día Gerard Martín y Héctor Ford Si el filial les requiere Podrían jugar con el Barça Athletic Ya que no tienen ficha con el primer equipo También hay que destacar pues lo dicho Los 7 lesionados Sansu Fati, Fermín, Frenkie de Jong, Gaby Araujo Omar Bernal y Christensen En el caso de Frenkie de Jong Se le espera que esté de vuelta ya Después de este parón Hay que destacar que lo comentó Hansi Flick Que si la cosa va bien La esperan después de este parón Y es algo que también remarcó la porta En esa rueda de prensa Que ya hemos mencionado Que de passat el paró A l'aturada aquesta de seleccions Está previst si tot va bé Y el Tormé el té més estable El Frenkie de Jong También se ha conocido ya definitivamente Los dorsales del Barça Para esta campaña Son los siguientes que vemos por aquí Destacando pues que finalmente Daniel Mosel 20 Cosa que ya sabíamos Se coge el dorsal de Sergi Roberto Y Pau Víctor Que también es el otro fichaje El 18 Que tenía Oriol Romeo Hay que destacar también Que Pablo Torreira Da el 14 Que tenía Joao Félix Ansu Fati mantiene el número 10 Esto es algo Que no teníamos 100% confirmado Porque Ansu no ha podido debutar Por esa lesión Pero Ansu Fati sigue siendo El dorsal número 10 del Barça Hay que destacar también Que de los canteranos Cuba sí Coge el 2 de Cancelo En el caso de Casado Coge el 17 de Marcos Alonso Y la Minya Mal Coge el 19 Que tenía la temporada pasada Víctor Roque Y que de los jugadores del filial Que no están en esta lista Pues Gerard Martín tiene 35 El 36 tiene Sergi Domínguez Mar Bernal tiene el 28 Y Héctor For el 32 Ya que actualmente No tienen ficha Con el primer equipo Pero bueno Estos jugadores sí que tienen dorsal Con el Barcelona De momento dorsal de cantera Y también hay que hacer repaso De cómo queda el calendario Champions Otra vez se sorteó Conocíamos a los 8 rivales del Barça Y faltaba por conocerse El orden de los partidos Del Barcelona en el calendario Ya lo sabemos El Barça debutará El 19 de septiembre En Champions Visitando Mónaco Jugará contra el Mónaco Fuera de casa El 1 de octubre Recibirá en casa Al Jumbois El 23 de octubre Se enfrentará al Bayern de Múnich También en Montjuic También en casa Y el 6 de noviembre Ya de mi cumpleaños Visitará la Estrella Roja En Belgrado El 26 de noviembre Recibirá en casa Al Bres francés El 11 de diciembre Viajará para enfrentarse Contra el Borussia Dortmund Y luego los dos últimos partidos Serán en enero Que son la novedad En esta Champions Dos partidos más Ya sabéis 8 encuentros Un grupo general Pero obviamente Todos compiten contra todos De los 36 equipos Que compiten en esta Champions En enero jugará El 21 de enero Contra el Benfica Y el 29 de enero Recibirá en casa Al Atalanta Es como afronta el Barcelona Esta Champions El orden de partidos es ese Destacando ese tercero Contra el Bayern Por encima de todo En cuanto a dificultad Aunque el del 11 de diciembre Contra el Dortmund También trae lo suyo Vale Venga más cosas Que seguimos El Barça ha presentado Su nueva segunda equipación Para esta campaña La verdad que es que Yo honestamente Voy a decir una cosa Con esto de los clubes de fútbol Ya no sé cuántas equipaciones sacan Porque es que cada temporada Salen 800 equipaciones Pero bueno Segunda equipación de esta campaña Oficial del Barcelona Equipación de color negro Por cuarta vez en su historia El Barcelona Llevará una camiseta De color negro Con detalles a los lados Blaugranas Y también con un escudo Oscurecido precisamente Pero con dos detalles Blaugranas a los lados Al igual que el logo de Nike Que también tiene Ese detalle Y el logo de Spotify En rojo Es un poco la nueva camiseta La nueva segunda equipación Del Barça Que personalmente me parece bonita Me parece una mezcla De colores curiosa Y bueno Que al fin y al cabo La segunda equipación del Barça Para esta campaña Seguro que el Barça Saca más equipaciones Además es de esta temporada Del Barcelona cumple 125 años Así que bueno La segunda equipación del Barça Para la temporada En la que cumple 125 años Será esta Que en mi opinión es bonita Veremos a ver Porque estoy seguro De que van a sacar Por lo menos dos o tres camisetas más De eso no tengo duda Pero bueno Esta de color negra Es bonita A ver cuando la estrena El equipo Blaugrana Esta camiseta Que será su nueva segunda equipación Bueno además también Se han conocido en el día de hoy Los nominados al Balón de Oro A los diferentes premios Que otorga France Football La gala del Balón de Oro La gala de France Football Será el 28 de octubre Será lunes 28 de octubre Así que guardad la fecha En el Teatro Châtelet de París Será esa gala Balón de Oro Que entrega lo dicho France Football ¿El Barcelona tiene jugadores Nominados para el Balón de Oro? Sí Tiene a dos Como es el caso de Dani Olmo Jugador que bueno Es nominado por su hacer Con el RB Leisi Y con la selección española Al final con el Barcelona Ha jugado dos partidos Pero bueno Forma parte del Barça Y es nominado A ese Balón de Oro Así que Dani Olmo está Y también está nominado La Minyamal Este sí Por su temporada con el Barça Por su irrupción Y también por su Eurocopa Con España Título que ganó Obviamente está muy copado Por jugadores de la selección española Y del Real Madrid En estos nominados Al Balón de Oro No está Messi El jugador que más veces Ha ganado el Balón de Oro Con 8 No está entre esos nominados Al premio Mejor jugador de la temporada pasada Nos hacemos mayores Y bueno Lo dicho La Minyamal y Dani Olmo Los únicos nominados del Barça Veremos a ver quién lo gana Hay mucho debate Bueno A ver quién lo gana El 28 de octubre Conoceremos al ganador También hay que destacar Que en cuanto al Balón de Oro femenino El Barcelona sí que tiene Más representantes Como es el caso De Aitana Bonmati De Patrick Guijarro De Salma Parallo Y luego Alexia Putellas También está Caroline Graham Hansen Nominada Jugadora del FC Barcelona Un total de 5 futbolistas Nominadas También hay 2 jugadoras Que la temporada pasada Jugaron en el Barça Y que están nominadas Como es el caso De Mariona Caldentei Y de Lucy Brons Mariona está en el Arsenal La Laura Y Lucy Brons está en el Chelsea Y también hay que destacar Que hay una jugadora Que actualmente juega en el Barça Que el año pasado Jugaba en el Wolfsburgo Y también ha sido nominada Como es el caso de Eva Payor Así que Son las 5 más 2 Más una nominada Del FC Barcelona Para este balón de oro De este año Ya sabéis que el Barça Ha ganado los 3 últimos 2 Alexia 1 Itana A ver quién gana en esta ocasión El Barcelona es favoritísimo Porque al fin y al cabo Sus jugadoras son las que ganaron El triplet de la temporada pasada Y evidentemente Son las favoritas A ganar este galardón También el Barcelona femenino Es favorito A ganar el premio A mejor club femenino del mundo Está nominado el Barcelona El Chelsea El Gotham El Olympique de Lyon Y el PSG Para mí ganará el Barcelona Casi con total seguridad De este premio Y luego también En cuanto a mejor entrenador Está nominado Jonathan Giraldes Que ya no está en el Barcelona Se marchó rumbo Al Washington Spirit Pero bueno Por su temporada con el Barça Sus 3 títulos Está nominado Y también tiene pinta De que puede ganar Ese premio a mejor entrenador Así que bueno El Barça femenino Sí que acapara un poco Las nominaciones En cuanto a premios De fútbol femenino El Barcelona masculino El Balón de Oro Solamente dos nominados Dani Olmo y la Minyamal Y también hay que destacar Que en el premio Copa El Barça sí que tiene nominados Como es el caso De Paukou Barçay De la Minyamal El premio Copa Es a premio Mejor jugador sub-21 El premio Copa Nominado también El Balón de Oro Así que yo creo que No hay muchas dudas Respecto a que este premio Al premio Copa Mejor sub-21 Lo va a ganar la Minyamal Casi con total seguridad Un premio que en su día Ya ganó Pedro Ganó Gabi Así que yo creo que Lo va a ganar Sin ninguna duda La Minyamal Y bueno En cuanto a mejor entrenador No está nominado El técnico del Barcelona Ni Hansi Flick ni Xavi Flick el año pasado Apenas entró en Alemania Y Xavi pues no hizo Una gran temporada con el Barça En cuanto a mejor portero No está nominado Ter Stegen Ni tampoco a mejor club Tampoco está nominado El FC Barcelona Estos son los diferentes nominados Y bueno Lo he dicho Balón de Oro 28 de octubre Seguramente a la Minyamal Le den ese premio Copa Mejor sub-21 Favorito Y luego también En cuanto a fútbol femenino Seguro que el Barcelona Se lleva varios galardones De esta entrega de premios De France Football Que de cosas Bueno El que no está nominado Para el Balón de Oro Es Rafinha Hombre Tampoco la temporada pasada Fue una grandísima temporada Por parte de Rafinha Pero en esta de momento Tal y como ha empezado Cuidadito de cara Al año que viene Rafinha El brasileño de 27 años Ha empezado la temporada Reivindicándose con el Barça Es una realidad En el partido contra el Valladolid Fue el mejor del Barça Marcando 3 goles Y dando 2 asistencias Lleva 3 goles Y 3 asistencias en total En este inicio de temporada Que ha destacado jugando Como media punta Como 10 Y también como extremo izquierdo El Barcelona necesita Un futbolista ahí Y el propio Rafinha Pues ha estado a la altura De las circunstancias En una posición Y en otra En ese partido entre el Valladolid Marcó además Su primer hat-trick Como futbolista del Barcelona Ha necesitado 91 partidos Para marcar ese primer hat-trick Con el Barça Y además el propio Rafinha Después del partido Aseguró que ha sido Uno de sus mejores partidos Que no sabe si es el mejor Y que es el primer hat-trick De su carrera O sea, me sorprende Que un jugador tan ofensivo Como Rafinha No había marcado nunca Un hat-trick Y con este Barcelona De Hansi Flick Lo ha conseguido En la jornada 4 de Liga Rafinha además También en esta declaración En esa entrevista pospartido Dijo algo Que yo creo que Buscaba reivindicarse El futbolista del Barça Diciendo El partido Ha valido Para demostrar Que no hacía falta Que viniera nadie más Estamos muy contentos por esto Que no viniera nadie más Yo creo que hay una clara alusión A tantos atacantes Que han sonado para el Barça Este verano Para reforzar esa posición Del extremo izquierdo Parece que Rafinha ha dicho Oye, tranquilos Que aquí estoy yo Y que estoy más que preparado Para demostrar Que soy un futbolista Que puede marcar las diferencias Lo marcó en ese partido Y Hansi Flick También le elogio Después del encuentro Creo que ha tardado demasiado En hacer un hat-trick Porque tiene el nivel La confianza Para hacerlo No lo podría Me imagino haberlo grabado antes Hoy el rendimiento Ha sido espectacular Muy bueno Y creo que se siente Más libre en el campo Para nosotros También es importante Que si se mueve A otra posición A otro espacio Que es responsabilidad De otro jugador Pues Rafa Sepa llegar Tan rápidamente Es un jugador Que hace muchas cosas Muy bien Seguramente Rafa Es uno de esos jugadores Que en los últimos Cuatro partidos Podríamos decir Que lo ha hecho Súper bien De momento la cosa Ha empezado bien Con este Barça Con un Rafinha Que ha estado muy bien Con Dani Ormo Dos partidos Dos goles Con el propio Lamin Jamal Máximo asistente De la liga En este momento Lleva un gol y cuatro asistencias Y también con el máximo Goleador de la liga Que se llama Robri Se apellida Lewandowski Ya fue Pichichi Hace un par de temporadas Y en esta campaña Ha empezado bien Marcando cuatro goles En cuatro partidos Un gran rendimiento Por parte de Lewandowski En un Barcelona Que le necesita A nivel ofensivo Y a Flick Le conoce De Múnich Y yo creo que al final Esto siempre es algo Positivo Para que un futbolista Consiga rendir mejor Y yo veo mejor a Lewandowski Mejor rodeado También con este fichaje De Dani Olmo Un fichaje que también Pues ha sido importante Para el Barcelona En este inicio de temporada Que le ha dado puntos Al equipo blaugrana Y también hay que destacar Por último Que el Barça Athletic Sí que ha hecho un fichaje En las últimas horas Un fichaje que ha sorprendido Porque resulta que le ficharon Al cierre de mercado Pero no se había hecho oficial Ni se había tampoco anunciado El Barça Athletic Ha fichado cedido A un extremo A Abdul Aziz Issa De 18 años Un extremo zurdo Que llega procedente Del Dreams Football Club Un equipo de Ghana Este futbolista es ganés Tiene 18 años Pues ha dejado buenas sensaciones La verdad que es que Si miramos sus cifras No están nada mal 49 partidos 8 goles 2 asistencias Con este equipo Con el Dreams FC Y también en las confederaciones De África Pues 12 partidos 4 goles 2 asistencias Jugó este futbolista Destacando como goleador En ese torneo también Y bueno El propio Dreams FC Ha anunciado que Este futbolista Se va al Barcelona Porque fue cerrada Esta sesión Antes del cierre De mercado de fichajes Y se han despedido De él con honores A lo largo de los posts Del equipo Pues le han deseado Lo mejor en el Barcelona Obviamente pues Contentísimos en el Dreams FC De esta oportunidad Para este futbolista Que lo he dicho Llegará al Barcelona Cedido por una temporada Con opción de compra Se incorporará Al Barça Athletic Este jugador Abdul Aziz Issa A ver que tal le va En el Barcelona Que tal se adapta Si le va bien la cosa Pues el Barcelona Podría ejecutar Esa sesión de compra Para que se quedara En el equipo Blaugrana Hay que destacar Que el final del Barcelona El equipo dirigido Por Albert Sánchez No ha empezado Muy allá la temporada Dos partidos Se lleva un empate Contra el Real Unión Y una derrota Contra el Andorra Así que bueno Refuso para este equipo La llegada de este futbolista Que lo he dicho Se ha anunciado ahora Abdul Aziz Issa Promesa que llega Desde Gana Al equipo Blaugrana Al filial A ver que tal Pues este jugador La verdad que es que interesante Habrá que seguirle de cerca A ver que tal responde Y que tal rinde este jugador Y que tal se adapta Después de llegar Procedente del Dreams FC Equipo de Gana Al FC Barcelona Para jugar en su filial Y hasta aquí estas Noticias del Barça Las Barça News Me gustaría conocer Tu opinión acerca de ellas Y para eso Pues pasaré a leerte Ahora abajo Aquí en comentarios Dale me gusta al vídeo Si te ha gustado el vídeo Te espero en el siguiente Cuídate mucho Sé feliz que es lo importante Nos vemos Chao chao Adiós Chau Chau